Todos a la plaza, a la nueva semana winense. Del 14 al 24 de febrero, ven a celebrar los 169 años de la fundación de Win. Lunes 18 de febrero, noche de la nueva ola. Artistas invitados. Apertura folclórica con Juan Díaz, el pajarillo. Valentín Rambler. Billy Fuentes. Tommy DeAngelo. Y para finalizar, todo el recuerdo con los iracundos. Recuerda, desde las 21 horas, todos a la plaza de Win.